La Secretaría de Relaciones con Provincias La Secretaría de Provincias Buenísimo, la verdad que es un placer charlar contigo Estamos acá con Felipe Ficina en el programa de Luis de Lida Y te consideramos una amiga de la casa, así que bienvenida en este día viernes Muchas gracias y un abrazo para Luis que nos está pasando bien Y bueno, esperemos que todo vaya mejorando Hablando de eso, en tu relación con las provincias ¿Qué se puede decir respecto de la situación en la que están las provincias actualmente En torno a la pandemia y a la emergencia sanitaria? Ayer tuvo el presidente una charla vía Zoom con los gobernadores, ¿no es cierto? Sí, bueno, por supuesto que esta pandemia básicamente es eso Es una asociación a nivel mundial Y por supuesto están afectadas todas las provincias argentinas Era como muy ingenuo pensar que este virus no iba a ingresar a alguna de las provincias Pero por suerte en algunas de ellas ingresa tardíamente Y bueno, hay una posibilidad de manejo distinto, ¿no? En realidad el virus este que nos dio tiempo para pensar Para diseñar qué es lo que teníamos que hacer Y sobre todo la cuarentena impuesta desde el inicio Hizo que por supuesto en todas las administraciones Tanto la nacional como las provinciales Pudiesen ponerse a tiro para poder afrontar lo que es la demanda sanitaria Que se iba a venir La verdad que ese fue el gran logro que tuvo Argentina Que es un reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las provincias están en una misma situación Y la verdad es que hay una coordinación y una articulación muy buena De todo el equipo sanitario que conduce Inés González García Pero también, bueno, del ministro Guado de Pedro Que nos indica esto, ¿no? Que esto es algo que tenemos que estar codo a codo cada uno Sin distinción de partidos políticos Nosotros, como vos sabés, junto con el Ministerio de Economía Implementamos un fondo, obviamente por instrucción del presidente Alberto Fernández De 120.000 millones de pesos Y estos 120.000 millones de pesos se distribuyeron con criterios objetivos Y fue para todas las jurisdicciones Sin ningún tipo de discriminación política Y obviamente no hubo tampoco reparos En los criterios que se eligieron para esta distribución Así que creo que esa es la forma De que todos los argentinos podamos salir Y también mostrar madurez política, ¿no? Me parece que eso también es importante Sí, por eso no se entiende muy bien Las críticas de algunos sectores de oposición Que la mayoría de ellos en general No tienen responsabilidad de gestión, ¿no es cierto? Porque en general Ha ocurrido que con sus divergencias Como es lógico Los gobernadores Que es el propio jefe de gobierno de la ciudad Han logrado consensos Sobre las medidas a tomar Y después no se entiende Cómo salen algunos Tipo Patricia Bullich A decir que es una barbaridad la cuarentena O como Macri Que se pierden las libertades Y también exgobernadores, ¿no? Que como no tienen ahora La responsabilidad de la gestión Necesitan tener algo de prensa Y salen a decir Que hemos hecho una distribución O una articulación Que está dejando afuera a su jurisdicción Y la verdad que esto no es así Reconocido por los propios gobernadores Así que sí Hay una división muy fuerte, ¿no? Entre los dirigentes políticos Que ocuparon algún cargo En la gestión anterior Con los que se están gestionando actualmente De la oposición, me refiero Sí, también es cierto Que alguna provincia Por ejemplo, algún gobernador Ha decidido interponer una demanda Contra el gobierno de Argentina Por un fondo que eliminó El expresidente, por ejemplo Entonces también hay como Esa contradicción Mendoza reclama Por un fondo seguro Que eliminó el gobierno de Macri Que eliminó el gobierno de Macri Y que fue aplaudido Por el gobernador anterior Que es de la misma coalición, ¿no? Entonces, la verdad que sí es cierto Que dentro de la oposición Creo que hay una desorientación absoluta En materia de conducción política, ¿no? Me parece que no hay conducción política En absoluto Sí, sí, eso se nota Felipe Piscina Estamos charlando con Silvina Batakis En esta mañana Hola, ¿cómo estás, Silvina? Buen día Todo bien, todo bien Estábamos leyendo en estos días Sobre los cinco gabinetes temáticos Donde está el gabinete económico Comercio exterior Promoción federal Bueno, por ahí que Si nos podés contar un poco de eso Que nos interesa Más que nada Para lo que se viene también ¿No? Para la salida de esta pandemia Sí Mirá, en primer lugar En casi todos los países Más desarrollados del mundo Se trabaja Si bien hay gabinete ¿No? Con distintas estructuras organizativas Con distintos nombres Ya sean secretarías Ministerios, etcétera La verdad que se trabaja En forma modular Si se quiere ¿No? Porque los temas Son transversales a todos Uno no puede tener Compartimentos estancos Hoy en día Claramente Las cuestiones medioambientales Atraviesan A todas las áreas de gobierno ¿No? Y por supuesto Los temas federales El presidente ya Desde su campaña Venía hablando Con mucha Con mucha fuerza Respecto del país federal Que necesitamos Construir O que necesitamos Profundizar Y creo que la pandemia Lo que vino también A darnos Es como una cachetada Del desbalance Y esta Macrocefalia Que tenemos territorialmente O poblacionalmente En el territorio De los argentinos ¿No? Y mostró que no es bueno Para nadie Porque Si Buenos Aires Y el conurbano Y los grandes Conurbados De Argentina Están Con una cuarentena Estricta No funciona la economía De ninguna parte del país No solamente De esos sectores Pero a la vez También Lo que está mostrando Esa concentración De recursos económicos Es que La pandemia Un virus como este Digamos Afecta Muchísimo más Proporcionalmente A su población Que al resto de la población Entonces Lo que nos mostró Es que Esto no es bueno Para nadie ¿No? Esta generación De riqueza Tanto en la provincia De Buenos Aires Con la ciudad De Buenos Aires La verdad Que nosotros necesitamos Que se equilibre En el territorio Entonces El gabinete De promoción federal Básicamente Lo que tiene que Tener como eje Es Bueno ¿Cómo hacemos Para tener Como una distribución Más equitativa Poder es importante ¿No? Sí Más rápido Y más eficiente ¿No? Esto me parece Que también Es importante Destacarlo Las finanzas públicas Del Estado Nacional De las provincias Y los municipios La verdad Que están siendo Afectadas por la pandemia Por el virus Básicamente ¿No? Va a tardar tiempo En que esto se recupere Hay signos de recuperación Que bueno Son los que fue Mostrando el INDEC Uno cuando habla Por ahí Con algún empresario También Da cuenta de esto Pero Sí necesitamos Ser muy eficientes En cada uno De los pesos Que vayamos a gastar En forma Que vayamos a erogar En forma conjunta ¿No? En cualquier parte Del territorio Y para eso Es necesaria La articulación La verdad Que yo creo Que en general Los gobiernos nuestros Han sido Como muy estrategas En donde Hay que realizar Inversiones Pero en este caso Tenemos que ser Además de estrategas Tenemos que ser Muy muy eficientes Y para esto También sirven Este tipo De gabinetes Que bueno Que bueno Silvina ¿Cuál es tu mirada Sobre el acuerdo Que alcanzó Finalmente El gobierno argentino Con los acreedores Privados? La verdad Que es un acuerdo Muy bueno Obviamente Que fue una negociación Larga Para poder llegar A este resultado Esto es natural Que sucede así Hubieron muchas críticas Respecto de esto De que se arranca Con un número Y se termina Finalmente Con uno Distinto Pero es una negociación Como todas las negociaciones Es lo mismo Que sucede En una paritaria Uno va acercando Posiciones Y va haciendo Cambios No solamente En la oferta monetaria Sino también En las posiciones Cualitativas Así que esto Las críticas Desde ese lado La verdad Que me parecen Totalmente absurdas Y oportunistas Y el acuerdo La verdad Que es muy bueno Nos libera A todos los argentinos De tener que hacer Una derogación De aproximadamente 40.000 millones De dólares En los próximos años Y esos 40.000 millones De dólares Que vamos a evitar Agrandar Que tenían que salir Que tenían que salir A endeudarse En dólares Y no es la forma De que un gobierno Tenga dólares En el Banco Central La forma De que un país Tenga dólares No es endeudándose No es sano esto Lo que es sano Es exportar más Es donde está poniendo También el ojo Del gobierno A través de estos Gabinetes Que decían ustedes Antes Silvina El otro día Le damos Una noticia Que hablaba De recuperación De la industria Y que el consumo Se equiparó A antes De la prepandemia Digamos Es medio raro ¿No? Leer eso Pero bueno Vemos que de a poquito Se va reactivando A pesar de todo esto Por ahí detallamos Cómo es que Se reactivan Si sabés Y también Cómo pensamos Ayudar a toda esta gente Que está quedando Compañero Compañera Digo A todo el pueblo Que está quedando Al margen Que Con cada vez Menos salidas laborales ¿No? Sí A ver Primero Recordemos Que Al inicio De nuestra gestión O a fines del año 2019 La economía Ya estaba muy mal ¿No? Ya estaba muy mal De los cuatro años De la gestión Del presidente anterior Hubo un solo año En donde había habido Una pequeña Muestra De crecimiento Del producto bruto Porque en realidad Cuando uno lo hace Per cápita Había sido una caída También del producto bruto Per cápita Fueron cuatro años Fueron cuatro años Muy malos Se destruyeron Se destruyeron muchos puestos De trabajo Por el COVID Pero lo que también Uno tiene que tener en cuenta Para entender Por qué puede haber Crecimiento En algunos indicadores Es que lo que hizo De este virus Es que las personas Dejemos de circular Porque obviamente Nosotros somos El vehículo De transmisión Del virus Pero lo que no dejó De circular nunca En ninguna parte Del mundo Es el comercio Las mercancías Entonces hay un estímulo Como hacia Hacia el crecimiento Del comercio Que de alguna forma Va a ir reactivando Algunos sectores productivos Esto de ninguna manera Va a Balear O va a generar Los puestos de trabajo Que se perdieron Nosotros tenemos El desafío De generar Por lo menos Dos millones de puestos De trabajo En Argentina Y para eso Necesitamos Un Estado presente Un Estado Que sea un Estado Con políticas activas Y estos gabinetes Que vos mencionabas antes Tienen también Que ver con esto Si bien hubo Mucha asistencia Y apoyo Del gobierno nacional Para poder pagar Los salarios Con el ICE Con los bonos extras En la tarjeta de alimentos O en las jubiladas Digo Hubo mucho Mucho Apoyo y asistencia De parte del gobierno La tarea ahora Es generar puestos de trabajo Porque como vos decís Va a faltar Puestos de trabajo En Argentina Yo leía La semana pasada Lo que fue Que UNICEF Hacía una proyección De que 6 de cada 10 chicos En Argentina Van a ser pobres A fin de este año Y la verdad Que eso es tremendo Y tiene que ver Con la falta de trabajo También Entonces estamos Como muy abocados En la generación De puestos de trabajo Y esa generación De puestos de trabajo También tiene que ver Con esto que hablábamos Antes De tratar De equilibrar El territorio Nosotros necesitamos Generar puestos de trabajo Con acciones De desarrollo Que sean sociales Y que sean productivas Porque tiene que ser Una mirada integral De todo el país Y en eso estamos trabajando Silvina Batakis Ha sido un placer Poder charlar contigo En la mañana De 7.0 Así que Pronto renovaremos El diálogo ¿Te parece? Sí, por supuesto Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Buen fin de semana También para ustedes Gracias Silvina Batakis Que es Secretaria De Relaciones con Provincias En el Ministerio del Interior Y un gran cuadro Político, económico Del campo nacional y popular Charlando con nosotros Y dándole su mirada A todos los temas De su competencia Gracias 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 por ver el video.